¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Estáis solos! ¡Viva! ¡Viva! No estáis solos, no estáis solos, no estáis solos, no estáis solos ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!